Ojalá que todo sea para bien Que crezca el manzano, florezca el laurel Ojalá mi niña se exprese tu ser Danzando en el cosmos ver amanecer Danzando, música de oriente cantando Zambas diferentes para no morir Y en la soledad de cada lugar Sentirse más cerca del otro Ojalá que todo sea para bien Ojalá que todo sea para bien Y cuando te marches te siente volver Duermen las semillas van a renacer La vida es invencible una y otra vez Si seguimos cantando Si seguimos bailando Y en la soledad de cada lugar Sentirse más cerca del otro Ojalá que todo sea para bien Y así vamos, y así vamos cantando Y así vamos, y así vamos Y así vamos bailando Y así vamos, y así vamos cantando Y así vamos, bailando Y así vamos, bailando Y así vamos, bailando Y así vamos, bailando Y así vamos, bailando